Quisieron empatar los panameños, bueno el batazo de línea, la pelota está en el canal, podría acabarse el juego, viene con todo, el corredor de primera la buscó allá y se acabó el juego mis amigos. ¡Victoria para Panamá! Miren cómo están gozando allá los panameños, le han robado esta victoria de las manos al chavo, al chapulín, al santo y por allá está llorando la fanaticada de José José. 4 a 3, ganó Panamá y usted lo disfrutó en vivo por Digital 15, gracias a Axiomedia, nosotros a la pausa y no se mueva porque volvemos en breve. Quisieron empatar los panameños, bueno el batazo de línea, la pelota está en el canal, podría acabarse el juego, viene con todo, el corredor de primera la buscó allá y se acabó el juego mis amigos. ¡Victoria para Panamá! ¡Victoria para Panamá! Miren cómo están gozando allá los panameños, le han robado esta victoria de las manos al chavo, al chapulín, al santo y por allá está llorando la fanaticada de José José. 4 a 3, ganó Panamá y usted lo disfrutó en vivo por Digital 15, gracias a Axiomedia, nosotros a la pausa y no se mueva porque volvemos en breve.